Signos de exclamación abierta hace unas horas. Adamari López hizo algo mal con Toni Costa y su hija. La hija de Adamari López acude por su árbol de Navidad, pero la felicidad no es completa. Llegó la época navideña y en casa de Adamari López están listos para celebrarla como se debe, a pesar de los problemas de salud por los que ha atravesado la conductora de un nuevo día de Telemundo. Este fin de semana feriado Toni Costa compartió con sus seguidores en redes sociales que acudió con su pequeña ala y con diéresis a comprar su árbolito de Navidad. Emocionada, la pequeña recorría los pasillos en busca del más verde e ideal para su hogar. La que brilló por su ausencia fue Ada, quien no apareció en el video que generó ternura y felicitaciones de parte de los fans de la familia. Es entendible que la comunicadora de 47 años no haya acudido con su pareja y su hija, pues ha sido de alta del hospital de manera muy reciente tras estar ingresada varias semanas por influenza. Tengo que esperar para estar del todo bien para regresar y estar más cerca de ustedes, que son mi familia, y de toda la gente que ha estado al pendiente enviándome su buena energía y oraciones, dijo hace unos días a Damari en referencia a todas las especulaciones que afloraron tras su ausencia en la pantalla chica. La familia de la boricua y el español se ha consagrado como una de las favoritas del público, por eso cada detalle que comparten en redes sociales genera simpatía. Que la nena Alay haya disfrutado con su papa su compra de arbolito. Que la nena Alay haya disfrutado con su papa su propia familia.